Del contenido de Mahatma, del mensaje de Mahatma, hubo algo que en ese año y pico que estuviste madurándolo, sintiéndolo, viajaste a la India, ¿hay algo de eso que como idea, como sentimiento, como símbolo, te ayudó a terminar de decidirte en esto de querer ser papá? ¿Hay algo muy íntimo que la preparación del espectáculo de alguna manera te regaló en modo de estado anímico para ser papá? Sí, a mí el viaje a la India fue el gran cambio. Yo fui con una idea y volví con otra. Por ejemplo, Mahatma, yo pensaba que Mahatma era un nombre de Mahatma Gandhi, no que significaba alma grande o grande alma, como se le da a los líderes espirituales de la India. Entonces, eso fue un gran cambio, también un cambio de qué es lo que yo quería para mí, para mi vida también, cambios de... Un hijo, igualmente, desde que soy chico, que tenía esa cosa de quererte de un hijo, de la cosa familiar. Soy muy de la familia. Y también es como que hoy siento que mi familia está toda bien y que puedo pensar un poco en mí y en poder hacer lo que realmente siempre quise, ser papá. Y fue, creo que mi hermana también la que más me hizo decidir, porque yo siempre quise adoptar. No quería ser, traer otro nene. Yo soy de una fundación que es Fundamín, que son herritos de la calle. Yo sé, te lo iba a preguntar también, ¿cómo fue que alguien como vos, que devuelve a la comunidad un poco de la que le toca, pero que viste, hay quien, no sé, todo vale, digo, alguien que colabora con Greenpeace, alguien que se ocupa como vos justamente del tema de la infancia, ¿cómo fue que tomó esa decisión? Te agradezco, gracias, macho, que me hayas sacado el tema, porque no sabíamos preguntártelo. ¿Cómo fue esa decisión íntima de buscar ser papá por este camino y no por el camino de la adopción? Siempre fue por la adopción. Llegó un momento de la adopción que a mí no me sentí cómodo con las preguntas que me hacían, con las entrevistas, con por ahí también esa cosa, viste, de que si eras solo es mucho más difícil. Y no la entendía. Y cuando mi hermana va a tener el bebé, fue una cosa que me dijo que yo nunca la tenía como en la cabeza. Capaz que también cuando esos mismos tabúes que uno tiene, que era gay, que yo dije, bueno, yo nunca voy a tener un hijo. Viste cuando vos decís, nunca se va a parecer a mí, mi hijo. No sé, porque tenía como, ignorantemente pensaba eso. No, no me parece que, perdóname, discúlpame, no me parece que haya sido ignorancia. Yo creo que, o en todo caso, una ignorancia tuya. Claro. Yo creo que la sociedad fue aprendiendo, mejorando, bajando prejuicios, y en este caso es más la ciencia, acompañó ese crecimiento. Es decir, hace 20 años, o hace 15 años, ser gay y pensar en tener un hijo, era lamentablemente un panorama que aparecía como mucho más que está arriba, ¿no? Claro, yo, siendo gay... No, ya no es que fuera bruto. No, siendo gay para mí era que el mandato era mujer, varón, hijo. Hijo. Era eso. Entonces, como que yo estaba muy bloqueado. Sí. Después, cuando me costó todo el tema de la averiguación, de la adopción y todo esto, que no me sentí bien realmente, es como que, bueno, pasé a esto, ¿no? Que es la inseminación artificial. Y también lo que fue bueno es que mi hermana me dijo, Patricia, me dice, bueno, pero pensá que también de esta forma se va a parecer a vos. ¿Viste esa cosa que no la había pensado? ¿Viste cuando no la pensás? Que capaz que es tonto. Yo no necesito que se parezca a mí. Y menos que saquen mi nariz vieja, por favor. Pero nada, me dio también como esa cosa de decir, voy a poder tener un hijo realmente de sangre. ¿Viste? Fue re loco. Fue un cambio muy raro el que tuve. Me emociona, aparte. Mirá ya cómo estoy. Pero nada, estoy ahí. No me hagas llorar, por favor. Que odio llorar ya en la tele. Pero nada, estoy así. Quiero ser el mejor padre del mundo.